¡Suscríbete! 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 Lento, aunque no sé lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia sin Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres, amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme a tu corazón si tú vas a cuidarte? Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amor Así que pienses en mí, quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que todavía sufrí Casi no logro creer en mí Dormándolo lento Aunque no sea lo que siento Oh, baby Muero por tenerte aquí Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti Porque desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tumo de mí Tumo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tumo de mí Pero me da miedo enamorarme Amor Quanto amor, chichiquita Baila esta chacha bonita Quanto amor, chichiquita El sabor del amor Chichiquita Everyone okay? Yes? Are you warm up already? Good, okay. Let's do the warmeringue. Will we do Jailhouse Rock today? No, I don't think so today. Tomorrow. No, I don't think so. No, I don't think so. Kibane, mano, by the way Kibane, mano, by the way igious, call, praise I didn't take a breath Yeah! Good, 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 you Good. No me vengas con mentiras, que ya no te creo, que me vengas con mentiras, que ya no te creo, que me dijiste a mí, que me ibas a cuidar, que me ibas a dar una casa, saliste con nada, que me dijiste a mí, que me ibas a amar, que me ibas a ser feliz, y no me ibas a cuidar. No, 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 eso no es verdad, claro que sí, tú qué estás diciendo, tú no sabes nada, si yo te traigo un gole, te traigo chocolate, te llevo a mis mansiones, bronce hago de mi yate, mi amor no se asignan, eso ya no te acuerdas, cuando te ibas a dar una casa, quédate tranquila, no te vuelvas loca, abroca un poquito mami, besa la boca, quédate tranquila, no te vuelvas loca, No, 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 no Y dices que a mí no me vas a amar Ya vas a ser feliz y no me dices ¡Dámelo! ¡Zumba! ¡Dámelo! Mr. Worldware checking in You know it's history in the making Now mathematically this doesn't make sense But in this scenario One plus one equals three I like her and she likes her We gonna have a love fest One, two, tres, men, I take my Let's get down to business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like this Quanto amor, chichiquita Falsita Baila esta chacha bonita Loquita Quanto amor, chichiquita Rosita Eres sabor del amor Chichiquita Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Chichiquita es una chica muy bonita Y los chicos miran siempre a Chichiquita Chilichacha es lo que para la maldita Hoy Chichiquita es una chica muy caliente Ella es más fuerte que el aguardiente Mucho chucha es lo que quiere fuertemente Hoy Chichiquita que calor Ay guys, look into her eyes She dances all the night and she feels alright Bye bye, Chachachai is life Chichichichiquita, tranquino chachachá Chichichiquita bonita Cuanto amor Chichiquita, tranquino chachachá Para esta chacha bonita, tranquino chachachá Cuanto amor Chichiquita, tranquino chachachá El sabor del amor, tranquino chachachá Qué calor Chichiquita, tranquino chachá Cuando tú te mueves bonita Cuanto amor Chichiquita, tranquino chachá Eres el sabor del amor Chichiquita es una chica muy bonita Muy bonita, muy bonita Y los chicos miran siempre Chichiquita, Chichiquita, Chichiquita Chichiquita es una chica muy caliente Hoy, Chichiquita, qué calor Chichiquita, te pregunta con cariño Tienes ganas de fumar un cigarrillo Tú la miras y no hablas de que niño Ay, Chichiquita, qué dolor Ay guys, look into her eyes She dances all the night and she feels alright Bye bye, Chachachai is life Chichichichiquita, tranquino chachachá Chichichiquita, chichiquita La bonita Cuanto amor Chichiquita Baila esta chacha bonita La bonita Cuanto amor Chichiquita Rosita Eres el sabor del amor Chichiquita Qué calor Chichiquita La bonita Cuando tú te mueves bonita La bonita Cuanto amor Chichiquita Eres el sabor, orterá Eres el sabor, orterá Eres el sabor, orterá amor A-ha A-ha ¡Gracias! 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 my friends can you see me can you hear me i can see we are having internet connections failure yes some of you are having trouble oh yes some of you are having trouble sanash you are the only one moving the rest are just frozen the image okay let's just wait one minute and see if everyone get the internet back because i can see the majority like frozen okay just give me one minute one minute is everyone back oh no sorry benjamar sanash let's just wait one minute because everyone is having trouble with the internet okay let's try to do what esperanza is saying if you are having trouble with the internet please sign out and sign in again okay good let's try to continue oh ¡Ay, sí, estábamos! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, estábamos! ¡Ay, sí, estábamos! ¡Ay! ¡Ay, sí, estábamos! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí, estábamos! 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 ¡Ay, estábamos! ¡Ay, estábamos! ¡Ay, estábamos! 1, 2, 3 and then go there now up and 1, 2, 3 and then there good, that's it also we're going to have cumbia a lot of hips in here and up, up down, down and then together up and down, up and down again one by one up, up down, down and then together up and down up and down yes, good let's see if you remember the rest not very difficult, you remember the chest boom, boom, boom boom, boom, boom and then on the ceiling big circle and then cumbia that's it you will get it let's do it I love this song I love it yo te vi en la disco bien coqueta bailando reggaetón y merengue te lo estabas gozando y entre toda la gente que te estaba mirando por cosas de la vida boom, baby y a mí max pisolante piso music elegante ja zumba pídeme lo que tú quieras pero mueve la cadera como lo haces tú lo que tienes tú nadie como tú pídeme lo que tú quieras pero no dejes mover la cadera como lo haces tú lo que tienes tú nadie como tú cuando sonó tu cuerpo y son amor a primera pista desde ese momento te marqué la lista te agoté la vista así como un animal dando vueltas para irte a casar me acerqué con calma por detrás y no dejabas de bailar es que a mí me gusta cómo mueve la cintura te vas bajando con tremenda sabrosura vamos a ser maldades vamos a ser locuras a mí tú eres candela pura pídeme lo que tú quieras pero mueve la cadera como lo haces tú lo que tienes tú nadie como tú pídeme lo que tú quieras pero no dejes de mover la cadera como lo haces tú lo que tienes tú nadie como tú y haciendo palmas las manos arriba haciendo palmas nos fuimos otra vez Zumba 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 la ciudad y otra vez el mundo se voltea y está demasiado buena explota de buena bien bien buena está dando hambre Y ya tengo la cena, así que me hago el loco Poquitico a poco, me le pongo cerca Y el cuerpo le chocó Pa' ver si se prende, si la provoco Pa' volvernos loco Y es que a mí me gusta como mueve la cintura Te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a hacer maldades, vamos a hacer locuras A mí tú eres candela pura Prende la candela, eh, prende la candela, eh Prende la candela, eh, prende la candela, eh Prende la candela, eh, prende la candela, eh Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y pídeme lo que tú quieras Pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y haciendo palmas Las manos arriba Haciendo palmas Nos fuimos otra vez No te vi en la disco Bien coqueta bailando Reguetto y merengue Te lo estabas gozando Y entre toda la gente Que te estaba mirando Por cosas de la vida Vos me viste a mí Buenas noches, bienvenidos al paradiso Buenas noches 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!